cosas con las cuales una persona física que tributa en el régimen de incorporación fiscal puede salir del citado régimen. Entonces, pues bueno, buenas tardes, Julio, a todos los que nos acompañan esta tarde en Anafinet, con otro programa más de la hora PAF. En esta ocasión, pues, un tema muy interesante en relación a que de la Administración Tributaria, ya con el envío de la balanza de comprobación, que precisamente hoy se vence para las personas morales. Y bueno, todo esto conlleva que la autoridad fiscal va a tener mayor fiscalización. La autoridad fiscal va a empezar a controlar a los contribuyentes y en esta ocasión a los del régimen de incorporación fiscal, que ellos no envían balance de comprobación, no envían catálogo de cuentas, pero bueno, de entrada hay otras formas de fiscalizarlos. Entonces, no sin antes agradecerle a Santa, al buen amigo Chamlati, por este espacio que nos dan en la hora PAF. No sin antes también comentarles que les invitamos a que se suscriban a nuestro portal electrónico www.e-medio-paf.com, donde podrá consultar revistas PAF de 2008 a la fecha, consultas fiscales vía telefónica o por correo electrónico, calculadoras fiscales, notas relevantes, de la hora PAF, indicadores fiscales, eventos fiscales que tenemos aquí programados en la editorial. Aquí están los teléfonos 5242-8910-01800-42722. Un correo electrónico de ventas. Y les comento también que actualmente hay una campaña en cuanto a suscripción digital. La revista ha sufrido modificaciones en relación a que trae un nuevo diseño. Para aquellos amigos que no la conocen o para aquellos amigos que no la conocen, con el diseño anterior, les invitamos a que conozcan el nuevo diseño de la revista PAF laboral y bien incluida la parte empresarial también. Tienen un 20% de descuento si se suscriben de 2080 a 1664 en relación a esta campaña que está llevando la editorial de Grupo Gaja. Entonces, invitamos a que se suscriban, no dejen de hacerlo. Aquí está un teléfono también abajo en la parte inferior, 5242-8910. Para aquellas personas que estén interesados en suscribirse, también el evento va a ser el 5 de abril de 2016, con el maestro Miguel Ángel Suárez Amador, un excelente expositor. Este horario, bueno, el horario del curso sería de 9 a 6.30 con una hora y media de comida, 2 de la tarde a 3.30 para aquellos que estén interesados en suscribirse, suscribirse para el curso de declaración anual de personas físicas. También aquí están los precios, ¿no?, en la parte inferior. Y para aquellos que sean socios de Anafinet, tendrá un 10% de descuento. Entonces, aquí está la publicidad. Y bueno, pues vamos a empezar con esta placa. En relación al régimen de incorporación fiscal, que es el tema de novedad, conjuntamente con la contabilidad electrónica. A partir del 1 de enero de 2014, recordarán que entró un régimen fiscal, que es de manera opcional, llamada el régimen de incorporación fiscal, para las personas físicas que realizan únicamente o que realicen únicamente actividades empresariales. Es muy importante establecerlo así, porque la condición para estar en este régimen fiscal es que únicamente pertenece la actividad empresarial. Y creo que aquí más adelante voy a comentar la parte de la fiscalización por parte del Servicio de Administración Tributaria. Siempre que los ingresos, que por ciertos cobrados, esto hay que recalcar, son cobrados, en el ejercicio humedad anterior no hubieran excedido de la cantidad de 2 millones de pesos, sin incluir el IVA. Pero además, cuando los ingresos propios de la actividad empresarial en el periodo transcurrido, desde el inicio del ejercicio y hasta el mes de que se trate, no excedan de la cantidad. ¿Qué significa? Que si yo soy una persona física y voy a poner una tiendita, yo puedo estar en este régimen fiscal si únicamente voy a percibir actividades empresariales y no voy a rebasar de esta limitante, que son 2 millones de pesos. ¿Cuál es la condición? Únicamente actividad empresarial. Hasta aquí lo que nos marca la ley de renta es que si yo obtengo otro tipo de ingresos, yo no podría tributar en el honorarios, arrendamiento de bienes inmuebles, intereses. O sea, hasta aquí estaría así, ¿no? Así nos lo marca el artículo 111, primer párrafo de la ley de renta. Hasta aquí nos quedamos y únicamente actividad empresarial. La condición es persona física. Comenta aquí, Danielita, que se corta mucho el audio o es su máquina. Si me pueden ayudar, por favor, con el audio. Si es una persona, Danielita, que nos comenta que se corta el audio. Para que me puedan apoyar, por favor, si es su máquina o tenemos problemas en relación al audio aquí. Entonces, comenta que sí se corta, Susana. ¿Todo bien? Bueno, yo sigo platicando de la charla y si tenemos problemas en cuanto al audio, por favor, sin... Si soy una persona física y realizo actividad empresarial, voy a tributar aquí, en este régimen fiscal. Hay que recordar que es de manera opcional, que no es obligatoria. O sea, a nadie se lo obliga a tributar en este régimen fiscal. Es de manera opcional. Por lo tanto, si soy una persona física y quiero tributar en el régimen general fiscal de ley, pues, con todo, prácticamente la autoridad no te va a limitar. En esta ocasión, la autoridad, pues, sí va a limitar en el sentido de que señalan que si eres una persona física y realizas otro tipo de actividades, vas a abandonar el sistema del régimen fiscal. Pero bueno, afortunadamente, el artículo 211, el cuarto párrafo de la ley de renta, establece que las personas físicas que además obtengan ingresos o salarios, asimilados a salarios, ingresos por intereses antes en reglas misceláneas, además, arrendamiento de bienes inmuebles, podrán optar por tributar en el régimen de incorporación fiscal. ¿Qué significa? que si soy una persona física que obtiene ingresos por actividad empresarial por la tienda, y además obtengo ingresos por salarios, y además obtengo ingresos por intereses, y además ingresos por arrendamiento de bienes inmuebles, sí podré optar por tributar en el régimen de incorporación fiscal. Hasta aquí esto no está bien, o sea, si es una persona que dedica a la tienda y quiere por la tiendita, podrá tributar en el régimen de incorporación fiscal. arrendamiento de bienes inmuebles tendrá su régimen fiscal, ese capítulo 3 de la ley de renta del título porque sería arrendamiento de bienes inmuebles. Es importante aclararlo, o sea, son regímenes independientes uno del otro. Sin embargo, aquí la autoridad me señala que el asunto de los principios de esos tanto actividad empresarial más arrendamiento de bienes inmuebles si acaso no le puede exceder de 2 millones de pesos. O sea, esa es la condición que yo tendría. Si vas a estar en ese régimen fiscal, la suma de todos tus ingresos no pueden rebasar de 2 millones de pesos. Y aquí viene el asunto de lo que está pasando y lo que quiero comentar. Hay que tener mucho cuidado con muchos contribuyentes que tributan la incorporación fiscal porque están recibiendo en cuentas bancarias de compositores no identificados depósitos que no están declarando. Si es el caso hay que tener mucho cuidado porque por esta situación la autoridad de la fiscal te puede limitar. Te puede señalar que abandonas el citado régimen fiscal. Te puede decir ¿sabes qué? No tienes cabida en este régimen fiscal por lo tanto tienes que ir al régimen general de la ley de renta. Esto está pasando actualmente. Hay muchos contribuyentes del régimen de incorporación fiscal que están recibiendo dinero en su cuenta bancaria. Hay que señalar que lo que pretende la autoridad fiscal es tener una fiscalización por parte de estos contribuyentes. Por ejemplo, la formalidad en el régimen de incorporación fiscal la autoridad te dice ven el si es público en general no vas a fiscalizar al contribuyente. Eso es lo que pretende. Si eres una persona física le quiero entrar a la formalidad está bien. Yo no digo que no, es más, debe pagar sus impuestos, debe pagar ISR porque así lo marcan. No le quieren entrar porque dicen no, es que tengo que contratar a un contador. Tienen una serie de pretextos que ponen que realmente deberían estar tributando en un régimen fiscal. Sin embargo, este régimen es muy atractivo pero hay que saberlo, hay que tener un buen control de los ingresos. Yo siempre señalo que si vas a llevar a un régimen de incorporación fiscal, le recomiendes, le comentes, oye, ¿no tienes otro tipo de ingresos? Le pregunten, ¿no? ¿No estás recibiendo depósitos en tus cuentas bancarias? Porque cuando hablo de cuentas bancarias, muy importante, el sistema financiero le está informando al SAT de las entradas de dinero, de las salidas ocupantes. No solamente entra la cuenta empresarial, también entran las cuentas personales. Imagínate un régimen de incorporación fiscal en su cuenta personal esté recibiendo más de dos millones de pesos. Por ese simple hecho, la autoridad te puede presumir un ingreso, te puede señalar, oye, estás recibiendo cantidades que no están siendo declaradas y por eso tienes que, por ese hecho, tendrías que tributar en un régimen fiscal, que en ese sentido ya no podrías tributar en el régimen de incorporación fiscal. por eso yo aquí recomiendo por favor que que llevemos un buen control de estas personas. ¿A qué se dedican? ¿Realmente te dedicas a vender? ¿Tiene una tienda de abarrones? Ok. Únicamente puedes hacer ese tipo de actividad. Puedes hacer otro tipo de actividades. Puedes tener salarios, está bien. Puedes tener asumilados, está bien. Puedes tener intereses, pero también puedes tener arrendamiento de bienes inmuebles, hasta dos millones, la suma, pero no puedes obtener otro tipo de ingresos. Y ahí les va la siguiente, la siguiente tesis que se acaba, recientemente una tesis aislada, en donde se establece que los de régimen general, que querían tributar en el régimen de incorporación fiscal, no lo pueden hacer. Aquí lo que pretende la autoridad es preparar a los en el régimen de incorporación fiscal, los están preparando para que vayan al régimen general de la ley de renta. Entonces, aquí la autoridad lo que está en mayor fiscalización, persona física, me voy a dedicar a vender una cafetería, por ejemplo, está bien, no puedo estar en el régimen de incorporación fiscal, lo que tienes que tomar en cuenta es no realizar otro tipo de actividades, únicamente, únicamente actividad empresarial, no más. Cuando hablo de actividad empresarial es todo lo que tenga que ver con actividades comerciales, industriales, y lo que es una persona física y quiere entrarle a la actividad empresarial. Entonces, si yo soy una persona física, para poder optar tributar en el régimen de incorporación fiscal, forzosamente debo de cumplir una serie de requisitos. Muy importante establecer que quienes pueden tributar en este régimen fiscal una tiendita, una farmacia, una papelería, una zapatería, un restaurante, una funda, una pastelería, una cafetería, una refaccionaria, hoy un plomero también, un carpintero, un estacionamiento, un taller mecánico, entre otros, una academia de baile, me voy a dedicar a la enseñanza de cocina también puedes tributar en el régimen de incorporación fiscal. No hay ningún problema, la lista de las personas físicas que pueden tributar en el régimen de incorporación fiscal, aquí el problema viene en tener un control de todos los ingresos. Eso es lo que recomiendo, tener un control de todos los ingresos que está percibiendo la persona física. ¿Por qué? Porque hay ingresos que está percibiendo la cuenta bancaria y no los está declarando. Otro ejemplo, soy una persona física y vendo al público en general. Yo estoy depositando la cuenta bancaria, pero no estoy elaborando el comprobante fiscal. Entonces, aquí ya no va si entró la cuenta bancaria a 100 pesos y estoy facturando 80 pesos, me tengo que preguntar esos 20 pesos, la autoridad fiscal me puede presionar el régimen fiscal. Entonces, es muy importante conciliar los estados de cuenta bancaria. Vamos a hacer conciliaciones. ¿Cuánto estoy declarando y cuánto está entrando la cuenta bancaria? Eso es muy importante para estar declarando lo que está entrando en la cuenta bancaria. Igual, alguien me puede decir, oye, es un préstamo el que está recibiendo el régimen de incorporación fiscal. Bueno, si es un préstamo no pasa nada, simplemente lo voy a soportar con el contrato. ¿El contrato de qué? El contrato de mutuo. Con ese contrato yo soporto la entrada de dinero. El contador es que estoy recibiendo donativos, aquí viene el problema. El primer párrafo de la ley establece que las personas físicas señalan que obtienen ingresos únicamente por actividades empresariales. Aquí viene el problema. Si es una persona que está recibiendo donativos, por ese simple hecho la autoridad fiscal te puede indicar que abandonas el citado régimen fiscal. ¿Por qué? Porque los donativos, ingresos por donaciones se ubican en el capítulo de adquisición de bienes. Entonces, es un ingreso distinto a la actividad empresarial. Por lo tanto, la autoridad te puede señalar que abandonas el citado régimen fiscal. Por poner un ejemplo, ahí te va otro ejemplo recurrente por parte de los contribuyentes. Voy a vender mi casa habitación, voy a vender un inmueble. Por ese simple hecho, abandona el citado régimen fiscal. ¿Por qué? Porque estoy percibiendo un ingreso distinto a la actividad empresarial. Es muy importante recalcar, si es una actividad, es un ingreso accidental, es una actividad accidental, no importa. Yo, siendo régimen de incorporación fiscal, yo no puedo obtener otro tipo de ingresos, ni por enajenación de bienes, ni por adquisición de bienes, oye, que gané un premio. Por ese simple hecho, también, tendrías que abandonar el citado régimen fiscal. Yo sé, me pueden comentar algunos, está muy estricto, sí, sin embargo, el artículo 111, primer párrafo de la ley de renta, así lo establece. Así lo establece, que está por tener otro tipo de ingresos. Si obtuve un ingreso por concepto de premios, tendrías que abandonar el citado régimen fiscal. Si tienes un ingreso del capítulo de los demás ingresos, vaya, en este caso, también tendrías que abandonar el citado régimen fiscal. Muy importante, entonces, si soy una persona física del régimen de incorporación fiscal, está prohibido obtener otro tipo de ingresos, que no sea actividad empresarial, salarios, intereses y arrendamiento de bienes inmuebles. Por eso es que yo recomiendo aquí que deben de tener un buen control de todos los ingresos. No deben de obtener otros ingresos, salvo que sean los permitidos. Es muy importante también que la autoridad aquí va a empezar a llevar revisiones en las cuentas bancarias, pero no solamente en las cuentas bancarias, va a ser cruce de información, cruce de información con notarios. El notario le tiene que informar a la autoridad fiscal, si es que llevó a cabo una venta de inmuebles, si es que vendió su automóvil, que el automóvil no esté dentro de la actividad empresarial, para que se esté realizando otro tipo de actividad que no sea enajenación de bienes por actividad empresarial. Y la autoridad puede señalar que por ese simple hecho tendrías que abandonar el citado régimen fiscal. Entonces, ¿qué estoy comentando? Que la persona física que únicamente obtenga ingresos por actividades empresariales, salarios, intereses, arrendamiento de bienes inmuebles que no rebasen de dos millones de pesos, tiene cabida en el régimen de incorporación fiscal. Lo demás no tiene cabida. Dividendos, premios, demás ingresos, enajenación de bienes, adquisición de bienes, honorarios, una persona física que va a dar un curso, que va a dar una plática, una persona física que va a cobrar ya por una asesoría, ya no puede tributar en el régimen de incorporación fiscal. Eso es muy importante. Sí, por aquí Aldo me pregunta, las preguntas, bueno, en este caso las preguntas al final vamos a dejar 20 minutos, pero bueno, Aldo, muy importante lo que comento, si es un ingreso por premios salgo del RIF, sí, efectivamente, sí sales del régimen de incorporación fiscal, ¿por qué? Porque es un ingreso distinto a la actividad empresarial, suena muy estricto, muy agresivo, ¿no? Alguien puede decir, oye, pues está muy estricto, ¿no? En esta ocasión, sí, claro, porque así lo establece el artículo 111, primer párrafo de la ley de renta, si tú analizas el 111, primer párrafo, dice, únicamente actividad empresarial, así lo establece, únicamente, si me voy al párrafo, este, al mismo 111 de la ley de renta, en el mismo artículo 111, en su párrafo cuarto, en el cuarto párrafo establece que puedes tener salarios, puedes tener asimilados, puedes tener intereses, puedes tener arrendamiento de bienes inmuebles, sí lo establece, sí lo señala, está permitido, pero son los únicos ingresos que puedes obtener, entonces, por eso es que, aquí el detalle, yo siempre señalo, siempre establezco que deben de ser únicamente actividades empresariales, sí, claro, Mario, un saludo por allá, Tapachula, efectivamente, tiene que ser, la propia ley es muy clara en cuanto a los capítulos, muy selectivo, dice únicamente capítulo 1, únicamente capítulo 3, únicamente el capítulo de intereses, que es el capítulo 6, me parece, porque así lo establece la propia ley de renta, en este caso, entonces, efectivamente, sí vamos a tener aquí cuidado en cuanto a seleccionar los capítulos, en cuanto a los capítulos, qué quiero como régimen de incorporación fiscal, y todos los capítulos distintos, prácticamente, me lleva a abandonar el citado régimen fiscal, entonces, aquí es muy importante establecer que, en ese sentido, vamos a tener cuidado en que el contribuyente esté declarando todos sus ingresos, aquí me preocupa porque, ¿por qué me preocupa en esta ocasión? Porque hay personas físicas que sin saberlo, sin saberlo, están obteniendo, están obteniendo otro tipo de ingresos, sin saberlo, te voy al ejemplo muy claro, depósito, te voy a poner varios ejemplitos y para que vayan analizando aquí los ejemplos, soy una persona física, tengo una tiendita, ya me convenció el gobierno que me tengo que dar de alta, me doy de alta ante Hacienda, tributo bajo el régimen de incorporación fiscal, no me dedico a rentar inmuebles, no me dedico, no tengo, tengo intereses, tengo salario, soy trabajador y ahí me quedo, pero de repente me depositan la tanda, voy a poner el ejemplo de la tanda, me dicen, oye amigo, te voy a depositar la tanda a tu cuenta bancaria, ¿cuánto? que 30 mil pesos entra a la cuenta bancaria, 30 mil pesos la tanda, generalmente así pasa, ¿no? que a la cuenta bancaria, en lugar de efectivo, ¿no? cuenta bancaria, no lo sabe la persona física, no lo sabe, entra a la cuenta bancaria, 30 mil pesos, la autoridad, ¿qué va a pensar? Al momento de entrar a la cuenta bancaria, son 30 mil pesos, y vamos a suponer que yo vendí 100 mil pesos en el bimestre, 100 mil pesos en el bimestre, ¿yo cuánto voy a declarar a la autoridad fiscal? 100 mil pesos, ¿por qué? porque va a estar respaldado con un comprobante posiblemente global, un comprobante global, ya en este caso, mensual, por ejemplo, o bimestral, dependiendo cuál este, haya, cómo haya metido el comprobante fiscal, pero ya coincide, el comprobante fiscal 100 mil pesos, entrada a la cuenta bancaria, 130 mil, aquí ya tenemos una diferencia, aquí ya tenemos una, un foco rojo por parte del fisco, ¿no? Aquí la autoridad, ¿qué va a pensar? Que estoy omitiendo ingresos, que estoy omitiendo ingresos y que no los estoy declarando, ¿cuánto? 30 mil pesos, ¿qué va a presumir la autoridad? Que es un ingreso distinto a la actividad empresaria, es un ingreso distinto, oye, contador, ¿por qué es un ingreso distinto? Porque no lo estás informando, no lo estás declarando como parte de la actividad, entonces, ¿aquí qué va a presumir la autoridad? que estás obteniendo que estás obteniendo otro tipo de ingresos distintos a la actividad empresaria. Por eso es preocupante, es preocupante porque muchas personas físicas, el gobierno les vendió la idea que no necesitaban contador, que no necesitaban un especialista, que no necesitaban a alguien que los apoyara, eso es mentira, necesitan más que un especialista a un profesional de la materia, necesitan a un licenciado en contaduría o licenciado en contaduría pública o contador, necesitamos a una persona que nos auxilie, en el caso de que yo fuera el empresario, necesitan a un especialista en la materia, ¿para qué? Para que le lleve el control de sus ingresos, yo siempre digo, no solamente es hacer declaraciones, no solamente es presentar declaraciones bimestrales, no solamente es llevar la contabilidad, la contabilidad pues en mis cuentas, porque realmente la contabilidad es la financiera, la contabilidad es donde yo voy a llevar mi control, voy a llevar mi control de los ingresos, gastos y todo lo que estoy conlleva la operación, esa es la contabilidad, fiscalmente en mis cuentas, expedir comprobantes, una global, o sea, realmente lo verdadero, donde está el secreto aquí es el control de los ingresos, lleva un buen control de los ingresos de las personas físicas que tributan en el régimen de incorporación fiscal, eso es el buen control, si yo llevo un buen control de los ingresos de estas personas, estaré del otro lado, y si yo les pregunto, la mayoría de las personas físicas que tributan en el régimen de incorporación fiscal, no lo son, y muchos van a decir, ¿cómo que no lo son? No inventes, no exageres, en verdad, hay muchas personas físicas que piensan que tributan en el régimen de incorporación fiscal, y claro, así está en la guía de obligaciones, así está la página del SAT, y todos felices, no la familia feliz, pero lo que no saben es que la autoridad está llevando cruce de información, lo que no saben es que la autoridad fiscal está solicitando información a terceros, es lo que no saben, imagínate que la persona física tenga dinero en el extranjero, así te la pongo, y digan, ah, es que hay una facilidad para traer el dinero a México, hay una facilidad, ¿qué hago? me voy a coger a la facilidad, traigo el dinero al extranjero, perdón, del extranjero a México, felizmente traigo el dinero, ¿qué va a pasar aquí? Que la autoridad fiscal, ¿qué va a pasar? ¿me va a qué? Me va a fiscalizar, va a decir, oye, ese ingreso es distinto a la actividad empresarial, por lo tanto tienes que abandonar el régimen de incorporación fiscal, imagínate qué sorpresa, no lo sabes, no lo sabe el régimen de incorporación fiscal, por traer dinero y por hacer bien las cosas, voy a traer dinero, me voy a aplicar en la facilidad de la repatriación de capitales, no lo sabes, entonces, ¿qué va a decir la autoridad? Vamos a suponer que son dividendos del extranjero, ah, de más ingresos, por ese simple hecho abandonas el régimen, porque es un capítulo que hay exclusivo de qué, de más ingresos, entonces aquí, muy importante, por favor, aquí es, lo que decía, no necesitan contador, le conviene al gobierno, le conviene al gobierno decir eso, le conviene, ¿por qué? Porque son personas físicas que van a estar indefensas, son personas físicas que no van a tener alguien que los proteja, van a ser físicas que no van a tener alguien que los asesore, ¿a qué? ¿Cuál es la asesoría? Decirles, a ver, persona física, a ver, vamos a platicar, no vas a decir la verdad, solamente la verdad, dime, ¿qué tipo de ingresos tienes, tus estados de cuenta? En los estados de cuenta hay muchas sorpresas, hay personas que de repente tienen cuentas personales y no saben si están recibiendo dinero de otro lado, dinero del extranjero, si vendieron un inmueble, si recibieron una donación, un premio, no lo saben, no lo saben, entonces aquí, la verdad es que aquí la autoridad es un buen régimen fiscal, sí, pero para la autoridad, para el gobierno, no sé si va quedando claro esta charla, o sea, aquí el régimen de incorporación fiscal, si lo sabes llevar, si llevas un buen control, es muy atractivo, es muy atractivo porque puedes aprovechar ciertos beneficios dentro del marco legal, aclaro, pero si tienes un descontrol en tus ingresos, no conviene, ¿por qué? porque puede salir más caro, entonces, por favor, cada persona física del régimen de incorporación fiscal, hay que hacerle prácticamente un, una entrevista, un cuestionario, eh, a ver, dime la verdad, solamente la verdad, ¿qué tipo de ingresos percibes? ¿sí? Tus estados de cuenta bancarios, todos, eh, no solamente los, los empresariales, personales también, este, notarios, ¿qué tipo de operación se están haciendo ante notario? Imagínate una venta de un inmueble, por ese simple hecho sales del, del régimen fiscal, entonces, yo aquí recomiendo, por favor, que, eh, verifiquen bien qué tipo de ingresos está percibiendo el régimen de incorporación fiscal, qué tipo de ingresos, es muy importante porque, igual no se han dado cuenta y ya excedieron de los dos millones de pesos, igual no se han dado cuenta y ya obtuvo otro tipo de ingresos y por ese simple hecho tienes que abandonar el citado régimen fiscal, entonces, es muy importante aquí lo que les comentaba, cruce información con terceros, comprobantes, fiscales, notarios, sistema financiero, entre otros, y no duden que después se vayan con los médicos, imagínate, con los médicos, ahí donde está la lana, ¿no? con los médicos, entonces, ahí, entre otros, eh, no me quiero meter a otros temas porque a otros profesionistas y no me quiero meter a otro tipo de actividades en donde por ahí hay, este, ingresos que se están emitiendo, pero imagínate el médico, uno del RIF que se vaya a hacer una operación de 70 mil pesos sin recibo y la autoridad va a decir, ¿de dónde sacaste el dinero para esa operación? ¿dónde está? Entonces, es muy importante, por favor, aquí, como recordatorio, no pueden obtener otro tipo de ingresos, por ejemplo, honorarios, vender de manera accidental un inmueble, recibir donativos, o sea, imagínate que mi papá me quiera regalar dinero, que mi mamá, oye, te voy a regalar, no, no, no me regales, porque por ese simple hecho abandona el citado régimen fiscal, ¿no? Digo, también aquí, lo importante es que el dinero que entre a la cuenta bancaria, dinero que no esté en la cuenta bancaria, pues difícilmente va a ser, este, fiscalizado por parte de la autoridad fiscal, entonces, ¿qué otro, otro tipo de ingresos? Ganar un premio, recibir utilidades o dividendos, en caso de que haya tenido dinero en el extraquero y desee traerlo aquí a, a México, a territorio nacional, en este caso también se considera otro tipo de ingresos, eso es muy importante, aquí lo que señalo, ¿no? se necesita un especialista, claro que se necesita más que un especialista, un profesional de la materia, en maestría en RIF, ¿no? En maestría en este, en esta, en esta materia, porque realmente el régimen de incorporación fiscal ha tenido muchos cambios, pareciera fácil, pareciera fácil, pero no lo es, ¿eh? Hay muchas reglas, hay decretos, este, hay reglas, está, ahí está lo de las operaciones con el público general, entonces, este, muy importante que consideren esta, esta situación y luego, pues aquí les comentaba, no, no solamente es, este, llevar contabilidad en mis cuentas, no solamente es expedir comprobantes fiscales, no solamente es hacer pagos bimestrales, va más allá, el desconocimiento de esto puede provocar que el contribuyente abandone el régimen fiscal, entonces, aquí, recalco esto porque, puede ser motivo de una salida del régimen de incorporación fiscal, aquí, esta es una regla, la pregunta era, de acuerdo a ley de renta, ¿en qué momento abandonas el citado régimen fiscal? Una vez que exceden los ingresos, la ley de renta establece que debes de abandonar el citado régimen a partir del mes siguiente, así lo establece, o sea que si yo, por ejemplo, marzo, voy a poner el ejemplo de marzo, 3 de marzo, hoy percibo un ingreso y por ese simple hecho excedo la limitante de 2 millones, hoy percibo un millón de pesos, acumulado llevo un 500, recibo un millón, la suma 2 millones y medio, 2 millones y medio, ¿en qué momento abandonas el citado régimen? A partir del mes siguiente, así lo establece la ley de renta, así lo establece el artículo 112, 112 así lo establece como tal, esto es muy importante porque lo quiero recalcar, si yo me voy al artículo 112, en el párrafo, los últimos párrafos, vean, me voy al penúltimo párrafo, antepenúltimo párrafo 112, antepenúltimo párrafo establece que vas a abandonar el régimen fiscal a partir del mes siguiente, a partir del mes siguiente abandonas el régimen fiscal, significa que si yo en marzo percibo más de 2 millones de pesos, como está la disposición fiscal, sería sin pago y ser, ¿qué tengo que hacer? presentar mi declaración bimestral marzo a abril, porque así sería bimestral, declarando los ingresos, en este caso, los que haya percibido en el mes de marzo, o sea, en este caso, oye, te voy a percibir ingresos, todo lo que yo perciba, tal que en el régimen de incorporación fiscal, y si en mi primer año, en este caso, reducción del 100%, si empecé en 2014, reducción del 90%, porque en 2015 tuvimos una reducción del 100% también, y en 2016 tenemos una reducción del 90%, para aquellos que empezaron en 2015, 100%, en 2016, una reducción del 90%, 100%, entonces, imagínate que estés en ese escenario, libre de impuestos, sin embargo, la autoridad fiscal no le gustó, la autoridad fiscal señaló, la regla 3.13.9, apartado A, establece lo contrario, y dice, que vas a abandonar el citado régimen fiscal, a partir del momento en que excedas los 2 millones de pesos, imagínense, tenemos aquí un pequeño ejemplito, de una persona que inició, a partir del 1 de enero 2014, inició un negocio dedicado al cuidado de vehículos, estacionamiento, se inscribe en el RIF, ya que consideró que no rebasaría el límite establecido, en mayo de 2016, rebasa la cantidad establecida, por lo que debe abandonar el citado régimen fiscal, me voy a esta tablita, ejercicio 2016, enero, no, este, estoy dentro del parámetro, febrero, marzo, abril, del primero al 16 de mayo, tengo, en este caso, 1.998.200 pesos, no pasa nada, con base a la regla miscelánea, lo que nos establece es que sigues estando en régimen de incorporación fiscal, a partir del 17 de mayo, percibo tantos, tantos ingresos, y excedo los 2 millones de pesos, el 17 de mayo, que dice la autoridad, el 17 de mayo, tienes que abandonar el citado régimen fiscal, por lo tanto, a partir del 17 de mayo, tienes que irte al régimen general de ley, eso es lo que establece la citada regla, pero es contraria, la regla es contraria a lo que establece la ley, por lo tanto, en mi opinión, esta regla es letra muerta, en mi opinión. ¿Qué dice la regla? vas a abandonar vas a abandonar el 17 de mayo, por lo tanto, vas a presentar tu declaración bimestral, en este ejemplo, va a ser mayo, junio, va a ser tu declaración bimestral, únicamente acumulando ingresos en el RIF del primero al 16 de mayo, vas a presentar el tercer bimestre, mayo, junio, y vas a presentar una declaración mensual a partir del mes de mayo, en adelante, en el régimen general de ley. Y ahí vas a empezar y acumular todos los ingresos, del 17 de mayo al 31 de diciembre, vas a que acumular los ingresos en el régimen general de ley. Por lo tanto, este es un criterio, es una regla que establece el procedimiento para abandonar el citado régimen fiscal. Conclusión, en mi opinión, para mí no tiene validez. Esta regla miscelánea que establece que vas a abandonar el citado régimen fiscal cuando excedas la limitante. En mi opinión, excede la ley. Entonces, ahí está la regla miscelánea. La verdad es que para mí esa regla es letra muerta. Entonces, ahí se los comento para que le den una analizada para ver qué opinan ustedes y qué podemos hacer. Otra causa que puede provocar la salida del régimen de incorporación fiscal es la que se establece en el artículo 112, fracción octava. ¿Cuál es? No presentar declaraciones. Ese sería otro motivo. Oye, que no he presentado declaraciones bimestrales. Por ese simple hecho, tienes que abandonar el citado régimen fiscal. Si nos vamos a la ley, dice que dos veces se forma consecutiva o tres ocasiones durante el plazo de seis años, a partir de que se incumpla por primera vez con dicha obligación. Entonces, yo lo que tengo que ver es cuánto, este, con el hecho de no presentar la declaración bimestral no pasa nada. Tranquilos, ¿eh? Porque por ahí, ay, es que tienes que abandonar el citado régimen fiscal. Ya llevo dos en forma consecutiva, estoy asustado porque tengo que abandonar el citado régimen fiscal. No pasa nada. No pasa nada. Tres ocasiones durante el plazo de seis años contado tampoco. ¿Por qué? Porque, de acuerdo al artículo décimo tercero transitorio, establece que tiene que ser a requerimiento de la autoridad fiscal. O sea, no presento la declaración, no pasa nada. Ah, pero te requieren, ten mucho cuidado. Dice aquí, cuando no atiendas más de dos requerimientos, en ese momento, abandonas el citado régimen. O sea, que hasta dos requerimientos no pasa nada. Hasta dos. Oye, tengo dos requerimientos, tú tranquilo, no, no pasa nada. Más de dos requerimientos, ahora sí, preocúpate, porque vas a abandonar el citado régimen fiscal. Muy importante también la regla 3.139, apartado B, establece que debes de abandonar el régimen a partir de la fecha de vencimiento para la atención del tercer requerimiento. Porque ahí la pregunta era ¿en qué momento abandono el régimen fiscal? Esta es una regla que nos da un beneficio, o sea, podemos señalarlo así, no como la otra, la del apartado A. Este apartado B, 3.139, nos da un beneficio porque nos está señalando el momento de abandonar el régimen fiscal. Dice que a partir de la fecha de vencimiento para la atención del tercer requerimiento imagínate, o sea, tienes el requerimiento en qué momento vas a abandonar hasta fecha de vencimiento, en ese momento que crees, despídete del régimen de incorporación fiscal porque vas a pasar al régimen general de ley, pero muy importante, más de dos, cuando no se atienda, de acuerdo a la disposición fiscal, cuando no atiendan más de dos requerimientos, entonces va a ser a requerimiento de la autoridad, cuando no se atiendan como tal. Entonces aquí, como comentario final, aquí lo que les puedo comentar, es que tengan mucho cuidado, por favor, si ustedes llevan a un régimen de incorporación fiscal, por favor, llevar un buen control de los ingresos, esa es la clave, control de los ingresos, si llevas un buen control de los ingresos, estás del otro lado, estás del otro lado, ya no te preocupes, simplemente, pero si, que esté declarado el ingreso, que se esté declarando, ¿dónde? En el régimen de incorporación fiscal, vaya, que se esté declarando, que se esté informando, que se esté pagando el ISR en su caso, si hay que pagar, y no vas a tener ningún problema, preocúpate si no llevas un buen control. Muchos contadores que dicen ser contadores, contribuyentes, ni siquiera estados de cuenta solicitan a los contribuyentes, ni siquiera estados de cuenta, oye, que es obligatorio, si solamente con la factura, con el comprobante fiscal, no, estamos mal, la verdad, imagínate cómo concilias, cómo concilias, cómo sabes que no está entrando otro tipo de dinero, cómo sabes que realmente te está diciendo la verdad, por eso yo aquí recomiendo es que conciliemos, hay que hacer conciliaciones, estados de cuenta con lo que estamos declarando, ese sería entre otros, ahí te va otro, otro supuesto, persona física, está pagando su tarjeta de crédito en efectivo, mucho cuidado, ¿sale? Mucho cuidado, hay que es que mi contador dice que lo pague y que no pasa nada, que yo ya puedo hacer lo que quiera, sí, claro que sí lo puedes hacer, puedes pagar en efectivo, pero siempre y cuando ten cuidado, que eso esté declarado, si está declarado, adelante, no pasa nada, aquí me preocupa, porque luego podemos tener un descontrol, imagínate que sea un contribuyente que le esté declarando en ceros, y que la crédito en efectivo, la autoridad puede presumir que es un ingreso, hay otro caso, está comprando, oye que gané 100 mil pesos, 100 mil pesos, y es lo que estoy declarando bimestralmente, bueno, en este caso ganó menos los gastos y la utilidad y todo lo que conlleva, ¿no? Y resulta que no tiene gastos, cero de gastos, 100 ingresos cero de gastos, 100 de utilidad, está bien, ¿cuánto puede gastar hasta 100, 100 mil? ¿Qué va a pasar? Que está comprando, se la pasa viajando, está comprando automóviles, está comprando inmuebles, no, tenemos problemas, ¿por qué? Porque esta persona puede abandonar el citado régimen, puede abandonar, señale, puede abandonar, ¿por qué puede? Porque es presunción, la autoridad va a presumir, y es cuando entramos nosotros, como asesores, ¿no? Es cuando, a ver, ¿qué te pasa? A ver, dime, ¿qué te está sucediendo? ¿Qué podemos hacer por ti? Y es, oye, pues, el contador que me cobraba 100 pesos, 100 pesos mensuales, me cobraba 200 pesos mensuales, o, este, una vez, ¿no? ¿Cuánto te cobra? No, ¿qué 100 pesos? ¿Qué mensuales? No, ¿qué minestrales? Ah, caray, ¿no? 100 pesos por una, por un RIF, ¿no? ¿Pero cuántos llevan? ¿No? Que llevan 5 mil, 5 mil RIF, ¿no? Pues, imagínate, qué tipo de asesoría, qué tipo de servicios está prestando esa persona, ¿no? Qué preocupante, la verdad, la verdad es que hay muchas personas que están asesorando, que están asesorando a sus contribuyentes en este régimen en especial. Entonces, yo aquí recomiendo y, bueno, les comento que va a salir la cuarta edición de mi libro Nuevo Régimen de Incorporación Fiscal con estos comentarios. Nuevo Régimen de Incorporación Fiscal ya viene la cuarta edición, ya en dos semanas más o menos sale al mercado la cuarta edición de mi libro Nuevo Régimen de Incorporación Fiscal con todos estos comentarios, reglas misceláneas, decreto de beneficios, reglamentos, todo lo que tenga que lleva al régimen fiscal, ¿no? Porque hoy en día siempre les digo, ¿no? Ya hay que tener maestría en RIF, ¿no? Hay que estar muy metidos en este tema que a mí no me preocupa cómo calcular el pago bimestral, a mí no me preocupa, ¿no? Porque es fácil y hay sistemas, mis cuentas y todo, no, a mí me preocupa más qué está haciendo el régimen de Incorporación Fiscal. Ese sería el comentario final. ¿Qué está haciendo el régimen de Incorporación Fiscal? ¿Qué tipo de operaciones está realizando? Eso es lo más preocupante. Entonces, vamos a las preguntas que hay un comentario de Miki. Vamos a ver aquí algunos aquí un comentario que te recomiendo aquí, Rafa. Si te puedes comunicar al área de ventas, por favor, aquí tenemos te pongo el teléfono aquí, por favor, para que te puedan apoyar, por favor, en esa duda. Aldo Chiapas, los agapes del título 2, capítulo 8, personas físicas, que pueden ser... Ok. Aldo, buenas tardes, ¿cómo estás? de Chiapas. Te comento, si es una persona física que no tiene cabida en ese capítulo, claro que puedes estar aquí, porque ¿cuál es la condición? Únicamente actividad empresarial, la ganadería o en el caso de la silvicultura, en el caso de la pesca, en el caso de la agricultura, ellos pueden estar en el régimen de incorporación fiscal, siempre y cuando no tengan cabida ya. Este, me corrieron de allá, te corrieron porque seguramente no cumpliste requisitos, ah, claro, tienes cabida en el régimen de incorporación fiscal. ¿Cuál es la condición? Hay que recordar que deben de ser actividades exclusivas, 90% como mínimo de agricultura, ganadería, ¿no? Posiblemente no tienes cabida allá, ah, bueno, te vienes para acá, al régimen de incorporación fiscal, o sea que sí tienes cabida. Continuamente distribuidor de cerveza paga la servicultura en efectivo, total o fortaleza de 12 mil o hasta en tres. Lupita Rojas, Tepic, buenas tardes. Vas a tener problemas, ¿eh? De la deducción. ¿Por qué? Porque en materia fiscal, para que puedas deducir las compras e inversiones, se requiere que sean pagadas con medios 5 mil pesos, en este caso así lo establece la ley de renta, el artículo 112 de la ley de renta fracción, fracción quinta, 112 fracción quinta establece que se tiene que pagar cuando sea superior a 5 mil pesos, se tiene que pagar con medios autorizados, cheque, transferencia, tarjeta de crédito, de débitos, así que, Lupita Rojas, ten mucho cuidado, si se pagan efectivo, este, no vas a poder deducir esas compras, entonces, hay que tener mucho cuidado. Sí, Lupita Rojas, aquí vas a tener un problema, en cuanto a la deducibilidad, porque las compras e inversiones que excedan a 5 mil pesos, se tienen que pagar con medios autorizados. Si es un ingreso por premios, salvo de RIF, me saqué la RIF, si es doce a papas, así que, más vale que no te ganes nada, ¿ok? Porque estrictamente tendrías que abandonar el citado régimen. Un RIF presta servicios a una persona moral, no tiene por qué retener, claro, si un régimen de incorporación fiscal presta servicios, seguramente son profesionales, no tendría por qué estar en el régimen de incorporación fiscal, porque hay que recordar que se requiere título de profesional, título, si es un contador y estoy cobrando servicios profesionales, solamente la ley de renta establece que hay retención de ISR, cuando sean que es servicios profesionales, por lo tanto, no hay retención aquí. En el caso de renta, en el caso de IVA, vamos a poner que fuera el caso de IVA, hay que recordar que en el caso de comisionistas, hay un tope para poder tributar en RIF, en RIF, si puedo tributar en RIF, hay un tope por ahí, me permiten tener cierto margen, 30%, si tengo el 25, 20% de ingresos por comisiones del total, puedo tributar en RIF, y si presto comisiones a una persona moral, la persona moral me va a retener IVA, entonces aquí sí habría retención de IVA, pero sí, aquí Araceli, si un RIF presta servicios a una persona moral, no tiene por qué retener, digo, aquí habría que ver qué tipo de servicio le está facturando, porque no puede ser servicios profesionales, sí, no, no pueden convivir los capítulos, aquí hay que tener mucho cuidado, son exclusivos, para que retoma mi dinero al estero, es mejor tener un paraíso fiscal, que no, ningún tipo de información, sí, claro, yo creo que aquí la trampa del gobierno Pablo, espero que no me estén escuchando, aquí la trampa, digo, cuál es lo que pretende la autoridad, es que traigas el dinero, ya pagas, por quedar bien, traes el dinero, y en ese momento qué dice la autoridad, ah, de más ingresos, por lo tanto me tienes que pagar el ISR, no les digo, ¿sabes qué? traigo el dinero y es del régimen de incorporación fiscal, no, no sería mejor reactivar en arrepeco por cuota fija, sí, exactamente, sería más sencillo, pero ya no quiere el gobierno regresar a la cuota fija, ya no quiere regresar a este sistema como estaba anteriormente, lo que quiere es fiscalizar, fiscalizar porque ya ahorita te obligan a hacer un comprobante, te obligan a llevar una contabilidad, a través de mis cuentas, te obligan a hacer tus declaraciones de manera bimestral y las operaciones que esté realizando, existe un detalle que la salida no está establecida en la ley sino en la regla, lo cual estoy, sí, claro, Pablo Ricardo, estoy perfectamente de acuerdo contigo, es defendible, esta regla es ilegal, esta regla no existe para mí, la verdad, lo tengo que comentar en la plática, no, pero no existe, cambiar de caso, y si se quiere cambiar de caso, o sea, vender una para comprar otra, Horacio, es que aquí está prohibido enajenar de manera accidental, es una enajenación de bienes, si tú te vas y vendes una casa, aunque esté exenta, alguien puede decir, esta está totalmente exenta, porque es que es la dictación, sí, lo que no sabes es que son ingresos, exentos, pero son ingresos, y el artículo, el título cuarto, en la parte de enajenación de bienes, el capítulo de, en el caso de, el capítulo cuarto, establece de los ingresos por enajenación de bienes, por lo tanto, es distinto al de salarios y al de rendimiento, entonces, podemos tener problemas ahí con la autoridad fiscal, mira Horacio, se pueden hacer cosas, se pueden hacer algunas cuestiones ahí, este, en materia, en materia, este, operativa, en materia de contratos, a efecto de que, este, no caigas en ese, en ese supuesto, ¿no? ¿Qué pasa si hasta el primer bimestre de 2015 se tributaba en el RIF, debido a que se omitieron varias declaraciones bimestrales, pues, de especialidad, referenciado, pero hasta la fecha no ha presentado el aviso de cambio de régimen fiscal, se puede recibir el cambio de manera retroactiva, mira, de manera retroactiva, este, te comento, José, entiendo yo que se omitieron varias declaraciones bimestrales, pero te pregunto, no sé si ya te requiere, ya hay un requerimiento, lo que señalaba, si no hay un requerimiento, tú estás en régimen de incorporación fiscal, y no has presentado declaraciones, las puedes hacer de manera espontánea, no pasa nada, y no, por ese simple hecho, abandonas el citado régimen fiscal, por eso te comento aquí, dice que omitieron varias declaraciones, posteriormente, empezar a revisar mis declaraciones mensuales por pago, ah, ya, sí, yo creo que entiendo que ya estás haciendo los pagos a través del régimen general de ley, entonces, aquí ya, prácticamente, al momento de hacer los pagos a través de este régimen, prácticamente, la autoridad va por un hecho que estás cambiando, y de que lo puedes hacer de manera retroactiva, en mi opinión, pues no sé si el sistema te permita, pero de igual manera, la autoridad, pues, va a decir, aunque no se pueda, de todos modos, tú ya no estás en el régimen de incorporación fiscal, habría que checar el sistema para ver si se puede, yo considero que no, si no lo haces, el cambio, en el momento en que se pueda hacer el cambio, pero eso no quita que hayas abandonado el citado régimen fiscal, ¿no? Pati, el régimen de incorporación fiscal debe tener cuenta bancaria, por lo que señalé, si tienes pagos hasta 5 mil pesos en efectivo, o si pagas 3 mil, 2 mil, no pasa nada, pero si ya estás pagando arriba de 5 mil, sí es necesario tener una cuenta bancaria, se recomienda por la deducibilidad. ¿qué pasa cuando llegó la autoridad a una estética y dio de alta a la persona en RIF, pero no tiene ninguna cuenta bancaria y solo facturo público en general en página, es correcto eso, o sea, entiendo que esta persona es una estética, lo dieron de alta en el régimen de incorporación fiscal, no pasa nada si no tiene cuenta bancaria, aquí el detalle es que vas a tener que jugar con los ingresos, vas a tener que, si no tienes el control de tus ingresos, vas a tener que saber cuánto es lo que está vendiendo de manera mensual, de manera bimestral, forzosamente tienes que hacer la factura global, TECMA, no sé, digo, el usuario, forzosamente tienes que hacer la factura global, se recomienda hacer la factura global para tener el control, una vez que hagas la factura global, si es venta al público en general, si es tu primer año no vas a pagar IVA, no vas a pagar IEPS, renta, en este caso si es tu primer año no vas a pagar ISR, tienes tu reducción del 100%, entonces, no es necesario tener una cuenta bancaria, sin embargo, para la deducibilidad sí se recomienda. Sí, Alfredo, si se dan clases de inglés como independiente se puede registrar en RIF, sí, claro, aquí hay que tener mucho cuidado nada más, vamos a ver si no es un profesionista, eso es muy importante, Alfredo, si es un profesionista que está dando pláticas, que está dando clases, no vas a poder tributar ahí, o sea, si es una escuela, una academia donde se da clases de inglés, no pasa nada, pero si es una persona física, yo, por lo que entiendo, él está dando una clase, me imagino que tiene título, habría que preguntar si tiene título de profesional, porque si no, no lo vas a poder hacer aquí, o sea, vas a tener que abandonar el citado régimen, muy importante, tendrías que irte al general a la actividad empresarial y profesional, entonces, aquí habría que ver qué clase de inglés, cómo se están dando, habría que ver más la naturaleza de la operación. Ojo, esto es muy importante, Lili, hay persona física del RIF, no tiene cuenta bancaria, y sus ingresos lo deposita, paga gasto de la cuenta del esposo, aquí el esposo, que creen, va a tener problemas, porque, muy importante, si la persona física, no tiene cuenta bancaria, se recomienda abrir una cuenta bancaria para separar las operaciones, imagínate que llega la autoridad, va a querer fiscalizar la cuenta del esposo, y va a decir, hay ingresos también omitidos, ¿cuáles? Los que no está declarando el esposo, hay que tener mucho cuidado, no hay que mezclar, yo creo que aquí es muy importante separar las operaciones, lo que, en este caso, nada de estar combinando, a ver esposa o esposo, préstame tu venta bancaria, préstame tu tarjeta, a menos que se reembolse, o sea, oye, mira, te voy a reembolsar lo que me prestaste, o lo que, que haya un reembol, o a menos, en este caso, muy importante lo que decía, si el esposo le está dando dinero a la, a la, a Lili, en este caso, a la, bueno, me está preguntando la, la, este, Lili, si el esposo le está dando dinero a la esposa, hay que tener mucho cuidado, porque eso se puede considerar donativo, entonces, es muy importante aquí, es tener un buen control de los ingresos, aquí no, eso, esta operación está muy, este, muy rara, en el sentido de que, yo no, yo no la recomiendo, eh, este, aquí creo que hay que separar las operaciones, Alejandro Esparza, si pasa del porcentaje, no puedes tributar en RIF, tienes que irte al general, el IVA en mis cuentas, el IVA en mis cuentas, el IVA en mis cuentas, este, el IVA en mis cuentas, el IVA en mis cuentas, si tengo ventas con el público general por 100 mil, IVA 16 mil, total, oye, aquí, este, entiendo yo, Luis, no sé si estás aplicando el artículo 23 de la ley de ingresos de la federación, si estás aplicando el artículo 23 de la ley de ingresos de la federación, este, no tendría por qué haber cobrado IVA, entiendo aquí que si cobraste IVA, entiendo aquí que tienes que separar el IVA, y entiendo que tendrías que enterar ese IVA, los 16 mil, porque ya no estás aplicando el artículo 23 de la ley de ingresos de la federación, entonces aquí, este, es muy importante, es, eh, declarar ese IVA, no sé si ahí, por ahí va la pregunta, si me dedico solo a capturar pólizas contables en varias empresas, puedo tributar en RIF, es que aquí, bueno, volvemos a lo mismo, no, que vas a cobrar honorarios, que vas a cobrar, mira, ponle procesamiento, ponle otra, otro tipo, no le pongas asesoría, no le pongas honorarios, ponle, este, procesamiento de pólizas, así, para que, procesamiento de pólizas, no, ponle otra actividad que no llame la atención, y puede decir, ah, son honorarios, asesoría, consultoría, este, no, te tengo mal la noticia, no hay prórroga para el envío de la balanza, hasta ahorita, antes de empezar la charla, no había prórroga, no sé si ahorita ya salió alguna prórroga, para el parecer, hoy se termina el plazo para las personas morales, para enviar la, la, la balanza, gracias, bueno, yo creo que ya, me despido ya con otras dos, este, preguntitos aquí, a un hijo le vendo a un hombre de mi hijo, estaría, si cedo mi casa, claro, que si yo le cedo la casa a mi hijo, o no pasa nada, no, yo puedo donar, yo puedo entregar una donación, eso es lo que quise decir anteriormente, ah, no lo quise decir expresamente, se pueden hacer cosas, claro que sí, Horacio, mi estimado, sí, o sea, cedo, cuando habla de ceder, es decir, le voy a transmitir, le voy a donar, y él vende a nombre de mi hijo, este, él va a vender la casa, este, no, no, pasaría nada, son operaciones claras, pero, ¿cómo llegaría el dinero a ti? ¿Cómo lo harías? A ver, ya tiene el dinero, ya la tiene en la cuenta bancaria, ahora, ¿qué, cómo le hago para que te transfiera el dinero? Digo, se puede, ¿no? Pero, digo, eso, este, hay que saberlo hacer, y que no quede evidencia. Es un hombre que da masajes, y está tributando, y la persona morale retiene, a caray, porque él está, pues, seguramente son servicios profesionales, ¿eh? Son servicios de honorarios, ojo a Araceli, ¿eh? No puedes estar ahí, que tiene mucho cuidado. Bueno, pues, ya, yo creo que me despido, tu libro está en e-books, miren, sí, también está, invito a que compren mi libro, es por una buena causa, es para, una buena causa que, es para, para, pues, seguir adelante en esto, para pagarme mis estudios, este, no es broma, muchas gracias, por habernos, este, acompañados, espero que, este, que haya quedado clara la charla, y si no, pues, este, creo que si quedaron dudas, este, excelente, ¿no? Quiere decir que, quiere decir que, que sí quedó, este, bien aclarado, ¿no? La idea es que se lleven dudas, la idea es que, de esta charla es dar algunos tips, algunas recomendaciones, y evitar que al rato, este, tengan problemas sus, sus clientes, ¿no? Porque creo que nosotros, este, estoy seguro que nosotros vendemos, este, vendemos servicios, y estos servicios tienen que ser de calidad, tienen que ser profesionales, por favor, nada de estar, este, inventando cosas, todo tiene que estar dentro del marco legal, entonces, todo tiene que ser derecho, y todo que, bien y por la vía legal, ¿no? Entonces, muchas gracias, les agradezco, y nos vemos próximamente en otra charla, otra charla de temas fiscales. Hasta luego.